Ernesto Feito es todo un referente de la cocina asturiana en Madrid. Don Ernesto Feito, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Abriendo boca para cenar, que ya va siendo hora. Antes de entrar en otros detalles, don Ernesto, cuénteme, ¿qué son las verdinas? Bueno, las verdinas es una legumbre que se da muy bien en Asturias. Es una fave pequeñita, verde en este caso, y se hace como, se trata como una legumbre más. Se echa remojo, nosotros las hacemos con, ahora mismo las estamos haciendo con carabineros, langostinos, gambas y almejas. Y un poquito de rapi. Son, vamos, toda una referencia. En Madrid no se habla de otra cosa más que de las verdinas de Ferreiro. Pero no nos engañemos, don Ernesto, no solo de verdinas vive el hombre. ¿Qué otros platos estrella tiene la gastronomía asturiana? Bueno, tiene muchos, hombre. Tiene unos pescados del Cantábrico, que es una maravilla, como la merluza, que nosotros la hacemos en mil formas. La hacemos a la parrilla con ajitos, la hacemos en alasidra. Hacemos el cogote a la brasa con una bilbaína de piparras por encima, que está exquisito. Hacemos la merluza en salsa verde con almejas. Tenemos el pichín de barriga negra, que es algo exquisito, que es el rape pequeñito. Que lo hacemos a la parrilla también, que va con una bilbaína. O un bacalao, al pilpil, o unas buenas cocochas al pilpil, que hacemos también. O sea, que es que tenemos muchísimas cosas. Y unas carnes, ¿qué digamos las carnes de Asturias? Las carnes de Asturias es algo exquisitas. Pero vamos a ver, antes de entrar en carnes, ha mencionado la merluza. La hacen a la sidra con manzana y con almejas, ¿no? Así es, y así es. Y ese juguito de pescado con su toque de sidra, con su toque de sidra, para que sea la merluza a la sidra, de verdad. Bueno, vamos a la carne. ¿Quién es el rey? ¿El cachopo? Hombre, el cachopo es algo especial nuestro, claro. El cachopo ferreiro es distintivo, distintivo de los demás, porque va con su jamón ibérico y su queso de Asturias, de Genestoso, de un pueblecito de Cangas, en Arcea, que es donde yo soy. Y de ahí traemos el queso para los cachopos. Y sale, francamente, excelentemente bueno. El cachopo ferreiro es algo digno de venir a probarlo. Y luego tenemos, para estos meses de invierno, hacemos también nuestras rebajas, que hacemos un menú especial, de enero, que si me dejas lo cuento. Adelante. Pues mira, hacemos un menú que está apto para todos los bolsillos, para que duren también las rebajas y lleguen a ferreiro. Y llega. Empezamos con un aperitivo de chupito de crema de temporada, frito de verduras, caletito, un bollito horneo relleno de chorizo. Ese es el aperitivo. Luego tenemos un primer plato para elegir, que en este caso tenemos un pastel de cabracho, con mayonesa de acaparras, o unos puerros gordos confitados con una salsa romescu, o un aro medoso con pito de calella, que es el pollo de corral y verduritas. Eso es el primer plato para elegir. Y de segundo plato tenemos el lomo de merruza, de pincho, asado a la parrilla, con sus ajitos y patatas panaderas, o el pote asturiano, que va con el pote, es un plato muy parecido a la pavada, pero va con berza y patata, y luego el compango de nuestra casa. El compango es el chorizo, la morcilla, el lacón, el totino, y esas cositas que ponemos nosotros. Bueno, don Ernesto, ¿y eso por qué? Si no quieren eso, también hay un buen jarrete de cordero asado a baja temperatura, o un guiso de callos y morro, al estilo de Oviedo. Y me dice usted que a precios accesibles esos menús. Asegibles, y un postre, pues no puede faltar nuestro arroz con leche o el sorbete de manzana. Y lo mejor de todo esto es el precio, son 25 euros por persona. ¿Qué me dice? Sí, sí, para el mes de enero 25 euros por persona. O sea, que no dejen de venir a probarlo, de verdad, que es un plato, es un menú excelente. Para febrero haremos otro similar. Es lo que le iba a decir, porque corramos, que enero se nos va a acabar dentro de nada, espero que para febrero tenga otra oferta parecida. Tenemos un preparado para febrero que se lleva la pavada, que es la ruta a la pavada, y lo hacemos para febrero, que va a estar muy bueno. O sea, no dejen de venir a probarlo, no dejéis de venir a probarlo, de verdad, que les va a gustar, les va a encantar. Vamos, y tanto que no vamos a dejar. Y por 25 euros, créanme, de verdad, que lo van a disfrutar. Además, ya debemos decir, don Ernesto, a todos los que nos están viendo y escuchando, que Ferreiro es un lugar muy acogedor para familias, pero también para eventos. Tiene usted salones privados, capacidad para mucha gente, ¿no? Tenemos capacidad para mucha gente. Tenemos un salón que cogen 30 personas, en una mesa imperial. Tenemos luego otro salón más grande que cogen hasta 60 personas. Y luego, bueno, pues la carta, evidentemente, y para familias enteras. O sea, que Ferreiro, Naviador, Torita, 32, no dejen de venir, de verdad, que les va a encantar. Se lo digo yo, se lo dice Javier Algarra también. Claro que sí. Lo puedo ratificar. Don Ernesto Feito, muchísimas gracias por abrirnos el apetito. Vamos a ir a ver pronto a Ferreiro, en la calle Aviador, Zorita, número 32. Muchísimas gracias por abrirnos el apetito esta noche en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo. Hasta luego.